Música Bueno que tal como les va aqui con un nuevo video para el canal Y esta vez vamos a ver el trailer de Avenger Infinity War Asi que miren mi reaccion Espero que les guste Suscribirse, comentar, darle like al video Porque esto va a ser muy epico Me acabo de levantar por eso estoy asi Son las 9 y 32 de la mañana Asi que les voy a mostrar mi reaccion Y tambien les voy a mostrar el trailer Oficial Vamos con el video Hola aqui de nuevo vamos a ver el trailer Estoy muy feliz porque he estado esperando mucho esta pelicula La daran el 2018 ahí dice Esta en español asi que aprovechen Y vamos a empezar Surto del volumen Vision Normal Se va a poner bien chingón Oficial Oficial Míralo Míralo Míralo, míralo Oh ya tiene el sentido arándido Tanos Tanos, tanos Lumbia araña Uy el nuevo traje Estrenado pues Anator Míralo, míralo Uy Se va a poner bien, bien Le quitan la gema Uy Se pone bien padre Míralos, jaja Espero que les haya gustado este trailer Estuvo, pues me gustó demasiado El mejor trailer que he visto en mi vida Yo creo que va a ser la mejor película que he visto en mi vida Va a superar a Deadpool Hace poquito me Me hito Ragnarok Lo quería subir al canal Pero no me dejaban Y Pues esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Suscribirte Suscríbete Dale a like Comentar Amén, amén Adiós